Uff A ver, has hecho... 2X Es 1 partido 2X, ¿no? No La edad de X Esto es como ya... Esto es como ir a los premios de la NBA y decir No juego al partido porque como es fácil meterle y me llamo LeBron James Pues ya, darme el título Esto es fácil, yo me acuerdo como decía Va a ganar hasta LeBron, quita Darme el título a mi el MVP que yo me acuerdo como era jugar balonceta Esto yo me acuerdo, es que lo voy a practicar No, practicar no nos vale para nada No, pregúntale a los psicólogos No, no hago bien a los niños porque practicando no aprenden No, aunque tú se lo expliques y si le coges la mano tú y se lo haces Mejor para el niño porque así no se está Lo siento, pero sois así, ¿vale? No sois una ciencia, sois una pseudociencia Que estáis ahí malmetiendo a la educación Con todo respeto, en mi opinión os la tragáis Pero, ¿qué? No, no, no Déjalo que se relaje El viernes a las tres por los cuartos, me lo hago añiles Que suerte los libros ya el lunes si eso Si no está muy estresado tú no levantas a ver si tiene ganas de eso Pero... Tranquilito, ¿eh? Y ustedes, profesores, nos mandéis deberes Hombre, que los estáis amargando Es que por tamaño Es que no es lo que se lo coge Si, me va a hacer guacamilla Cualquier día te cuelan y me gusta Me afecto y vamos Paso con ustedes ¿Qué? Está equivocado Derivado aquí Que sí La derivada de la división Derivada desde arriba Por el lavado sin derivar ¡Hostia! ¿Verdad? ¡Calla! 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 ¡Que hay otra división! ¡Que en una...! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hostia! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Casi sin mirar! ¡Ya! ¡Pues esto es la número A! ¡La número A! ¿La número A? ¡Sí! ¡Esperate!